¡Suscríbete al canal! Hoy en esta noche, el tercer aniversario de Karin, claro que sí, por supuesto, para todos los padrinos, para todos los familiares, para toda la gente presente, para todas las chicas guapas, para todos los caballeros hoy en esta noche, jóvenes. Bueno, queremos que vayan su música, queremos que vayan sus temas. Ahora que sí, jóvenes, vamos con la música cumbia, la música cumbia para todos ustedes, así es que nos vamos a bailar este tema. ¡Y este es el sabor del barrio fino! ¡Las cumbias sánicas! Todo el mundo a la pieza, jóvenes, todo el mundo a bailar, vamos a bailar. ¡Y este es el sabor del barrio fino! Con mucho ritmo y con mucho sabor. ¡Las cumbias sánicas! ¡El sonido Crazy Boy! Ahí está para Jorge, para Jaime, para Fabián, para el TABICHO, para el LEMA, y todos los niños del futuro, vamos a bailar. Ahí está para Mauricio del grupo Tusta, para Joel Huesca, S. Geyas, a Boquerón. Es la música cumbia. Ella quiere solo a mí. Ella no es para ti, brother Louie Louie Louie. Ella quiere un amor que la eleva en lo más alto. En sus ojos se ve, brother Louie Louie Louie. Que soy yo ese amor y soy todo dulce encanto, brother Louie Louie Louie. Oh, no te pertenece. Oh, sé que es muy cruel amar por nada, brother Louie Louie Louie. Oh, la eres feliz. Prometo amarla. Ve, ella me mira solo a mí. Su corazón ordena así. Y así será su amor por siempre, siempre. Tú jamás podrás llegar así. Porque su amor no es para mí, desde el momento que la vi. Ella no es para ti, brother Louie Louie Louie. Ella quiere un amor que la eleva en lo más alto. Y en sus ojos se ve, brother Louie Louie Louie. Que soy yo ese amor y soy todo dulce encanto, brother Louie Louie Louie. Oh, no te pertenece. Oh, sé que es muy cruel amar por nada, brother Louie Louie Louie. Oh, deja que se aleje. Oh, la eres feliz. Ve, le siento tan feliz. Prometo amarla. Viro. En este momento, eh. Ve. 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 la luz señores y señores bueno mil disculpas recuerden que estamos trabajando un poco bajo al equipo de audio ya que no hay luz bueno por eso los motivos de que se baja la corriente pero que si no estamos trabajando al 100% en el equipo de audio en el equipo de iluminación así es que hoy en esta noche estamos haciendo un poco de milagros aquí con energía señores así que mil disculpas señor o señor por los aplausos para la festejada por favor vengan los aplausos para karen y para sus papás de toda la gente que nos acompaña a ver a la una a las dos y a las tres ahora le pueden dar que si hay son los aplausos para karen donde anda karen ya se fue a dormir karen claro que sí vamos a continuar por supuesto para los abuelitos de karen saludos cordiales para todos ustedes para toda la gente que nos acompaña hoy en esta super ocasión pero que si no nos vamos con este tema para todos ustedes hoy en esta noche nos vamos a bailar este tema todo mundo agarrando su pareja nos vamos a bailar este tema que nos dice vamos a bailar con mucho ritmo y con mucho sabor se cansó de esperar acostada en la cama yo llegué muy tarde ya ella dormía otra vez que se queda con ganas 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 con nada Porque ella necesita que duerma en su cama, que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo, que mueva y la bese, se muere de ganas Se cansó de esperar, recostada en la cama Se cansó de inventar, de jugar siempre sola, de frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas, otra vez que se queda con nada, con nada Que ella necesita que duerma en su cama, que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo, que mueva y la bese, se muere de ganas Se cansó de esperar, recostada en la cama Porque ella necesita que duerma en su cama, que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Que ella necesita que suba en su cuerpo, que mueva y la bese, se muere de ganas Le creo que sí, demás cabelleros, continuamos, continuamos con más música, con más temas verdosos A la gente que está diciendo salud, ahora le puedes escribir buena onda Le creo que sí, continuamos, ahí están los saludos para la burra Hoy en esa super ocasión que nos acompañan Le creo que sí, ahí están los saludos para el Fresita Hoy en esta noche que nos acompañan, le creo que sí Bueno, también los saludos para la borrega y toda la granja que nos acompaña hoy en esa noche Para que no se peleen, ahí están los saludos para toda la granja hoy presentes Claro que sí, nos vemos con este tema que nos habían solicitado, por supuesto, allá para el Coacuá Claro que sí, nos vemos con este tema especialmente para la marrara Vamos a bailar Todo el mundo a la pista, vamos a bailar Con mucho ritmo y con mucho sabor El sal, el salud Ahí está para el Coacuá, vamos a bailar En ese ritmo, venga ese sabor El sonido Crazy Boys Ahí está para el Víctor Hasta la Unión Americana, ese poni 100% niño del futuro Ahí está para esas niñas del futuro, vamos a bailar jóvenes Ahí está para ese Coacuá, vamos a bailar jóvenes Con mucho ritmo y con mucho sabor Ahí está para Karen, para Agustín Para toda la gente presente Solo hay una solución Y eso es lo que estoy pensando Nunca tomo yo la carra Pero hoy lo voy a hacer Ahí está para ese Andy, vamos a bailar jóvenes Salud Que me sirvan las que siguen Quiero tequilas Necesito unos tequilas Quiero tequilas Para darme yo valor Quiero tequilas Necesito unos tequilas Ahí está para los padrinos de cerveza Hoy en esa noche Vamos a bailar jóvenes Ahí está para Eric Guzmán Y la banda que lo acompaña Bienvenidos jóvenes, vamos a bailar El sonido Crazy Boys Ahí está para la papaya Con mucho ritmo y con mucho sabor Ese ritmo es el sabor Tequilas, tequilas Quiero unos tequilas Tequilas, tequilas Para darme yo valor Tequilas, tequilas Quiero unos tequilas Tequilas, tequilas Pa' decirle que me gusta Tequilas, tequilas Quiero unos tequilas Tequilas, tequilas Para darme yo valor Tequilas, tequilas Quiero unos tequilas Tequilas, tequilas Pa' decirle que me gusta Todo el mundo a bailar jóvenes Reba el tema Ahí se aparece la bicha Vamos a bailar jóvenes Vamos a bailar Es el tema de la moneda Vamos a bailar Con mucho ritmo y con mucho sabor Con mucho ritmo y con mucho sabor Ahí está para las niñas del futuro hasta el cabacho Eres Una moneda en el aire Así se llama el tema jóvenes Vamos a bailar Siempre querido Con muchísimo ritmo y con muchísimo sabor A la moneda en el aire A la moneda en el aire Vamos a bailar 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 Cielo por tu luz, por esa caricia Yo sería capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso mirar hacia otro lado Todo lo que espero lo encuentro en ti El cielo en tu mirada, cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente Mi cielo para sobrevivir Siéntate segura Que no te quepa duda, cuenta con mi vida Y mi devoción Vivo por amarte, para mi alejarme Es como quedarme sin respiración El cielo en tu mirada, cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente Mi cielo para sobrevivir Mi cielo para sobrevivir El cielo en tu mirada, cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente Mi cielo para sobrevivir 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 Si me ves, cabizbajo pensando No es porque me suceda algo extraño, lo que pasa es que yo me compré el mejor diccionario y empecé a estudiar los vocablos sinónimos de amor, porque te quiero yo. Todo lo estudiaré, porque te quiero yo, todo lo aprenderé. Es que quiero expresar con palabras lo que estoy sintiendo, pero siempre el idioma me falla y se calla mi voz. No me busques, a veces me aparto con mi diccionario, es que estoy estudiando la mejor manera de llegarte al corazón. Porque te quiero yo, todo lo estudiaré. Porque te quiero yo, todo lo aprenderé. Es que quiero expresar con palabras lo que estoy sintiendo, pero siempre el idioma me falla y se calla mi voz. No me busques, a veces me aparto con mi diccionario, es que estoy estudiando la mejor manera de llegarte al corazón. Es que quiero expresar con palabras lo que estoy sintiendo, pero siempre el idioma me falla y se calla mi voz. No me busques, a veces me aparto con mi diccionario, es que estoy estudiando la mejor manera de llegarte al corazón. No me busques, a veces me aparto con mi diccionario, es que estoy estudiando la mejor manera de llegarte al corazón. No me busques, a veces me aparto con mi diccionario.